Este pues, la verdad está de loco, se la cantaba de chiquito y pues Mi hijo es un adolescente que merece respeto, ya Nicolás me va a ****, no importa Y entonces conté ese episodio Me gusta que no le importen las opiniones Hablar de él cosas, pero su vida personal es de él La vida de Erika Wenfield dio un giro de 180 grados a mediados del 2004 Cuando de un momento a otro se enteró que estaba embarazada Aunque sí se puso bastante feliz saber que se convertiría en mamá También tuvo sentimientos encontrados Porque si bien tenía novio, ellos no eran un matrimonio Por consiguiente, la llegada de un bebé no era algo que estuviese entre sus planes Cuando Erika Wenfield le comunicó esta noticia a su entonces pareja El hijo del expresidente de México, Ernesto Zedillo Jr. Él decidió alejarse y no hacerse responsable Por lo que la actriz continuó con su embarazo Y asumió el papel de mamá soltera con el apoyo de su familia Erika se embarazó en una época que ya ella no esperaba concretar este sueño de ser mamá Por su avanzada edad de casi 40 años Ella pensaba que ya no se encontraba en óptimos niveles de fertilidad Pero sucedió todo lo contrario Ella platicó en esta entrevista lo siguiente Durante muchos años yo tomé pastillas anticonceptivas Hasta que el doctor me dijo que debía descansar Para que se acomodara naturalmente mi periodo Yo no quería porque esas pastillas me ayudaban a adelgazar Pero las dejé pensando en que ya había pasado mi edad más fértil Pero sucedió todo lo contrario Yo ya pensaba que no tenía el c***o de embarazarme Y quedé embarazada Nicolás de Jesús Buenfi López Nació el 2 de febrero del 2005 en Monterrey, Nuevo León Y aunque Ernesto Cedillo Jr. sí se enteró en su momento de su nacimiento Su respuesta fue Algún día lo conoceré Todo estaba bien hasta el 13 de febrero del 2019 Cuando una tarde Erika recibió la llamada de Nicolás Él le dijo que su padre lo había contactado porque quería conocerlo Erika platicó que lo tomó de la manera más cool del mundo Porque él estaba en su derecho Es ahora Nicolás quien a través de una entrevista dio a conocer Cómo fue conocer a su papá por primera vez Con sus propias palabras él platicó Estuvo impactante verlo Cuando era chiquito él me mandaba regalitos en mis cumpleaños Me acuerdo de un carrito de control remoto Pero yo a él no lo veía Y yo quería saber si me parecía a él o no Ahora que lo conozco puedo decir que sí nos parecemos Y hasta hacemos las mismas caras En la escuela yo no c***o de b***o a c***o Porque ya es muy común que muchos niños solo vivan con uno de sus padres Además siempre me sentí muy amado por mi mamá Nunca me faltó nada En esta misma entrevista Nicolás platicó Que ahora que sale con su papá Todo está bien, que le agrada Que no importa si haya sido antes o ahorita Que él se le está pasando muy bien Incluso describió a su padre como un gran hombre Además él comentó Yo ya lo perdoné, no le guardo renc***o Me gusta verlo y convivir con él Junto con mis dos medias hermanas Isabela y Victoria Veo que las cuida y que ellas lo quieren Eso es suficiente para mí Ahora lo veo seguido y es lo que cuenta A veces salimos a comer a un restaurante rico de Polanco Al cine o a algún museo Y está bien así, nos divertimos Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye